Dos incendios forestales de cobertura vegetal se registraron esta tarde en Medellín. Los fuertes vientos complicaron el control de las llamas. En el sector de Manrique, varias viviendas estuvieron en riesgo. Cerca de la una de la tarde, personal de la base militar Cerro Medellín del Bata, John Girardot alertó el inicio de la conflagración. Tres tripulaciones de bomberos y más de 60 socorristas debieron atender la emergencia. Los vientos van a ir hasta más o menos a altas horas de la tarde, persistentes y con buena velocidad, lo que va a dificultar mucho la atención del incidente. Las llamas amenazaban algunas viviendas ubicadas en uno de los costados del cerro. 120 hombres del Ejército Nacional acompañaron las labores de extinción del fuego. Tengo una compañía que está haciendo curso precisamente de medio ambiente, preparándolos para, los soldados para cumplir con el medio ambiente y ya en este momento se encuentran apoyando los cuerpos de reacción. En la jornada de este jueves en Medellín fueron atendidos dos incendios forestales. En el departamento hay siete municipios en alerta roja por probabilidad de incendios de cobertura vegetal.